Esto no es una canción de protesta, ni fiesta ni celebración Es una manifestación hacia la nueva generación Ciega que perdió razón y es que yo pienso que no hay Mandela que nos saque de esta De esta pan de una nación deshonesta que no presta atención Solo está atenta a las redes, eres un televisión Que su única misión es gestear, división, miedo y opresión Cuesta entender la diferencia entre el que piensa diferente y el que prefiere no pensar Esencialmente esa es la razón por la cual vengo en esta ocasión a recolocar piezas Nos matamos entre hermanos porque no pensamos igual Hablando temas que los medios ponen en tendencia Y eso no es casualidad ni coincidencia Es causalidad por intereses de la empresa Gente podrida por la plata corrompida Luchando por una causa perdida Votos en blanco de personas distraídas y gente necesitada Que prostituye su voto por un plato de comida No me digan que eso es vida Si para vivir dignamente hay que vender la dignidad a cambio de una esperanza de fantasía Hecha de globos y purpurrina Vestida con los colores de Argentina Viva mi país decía ese policía Que mató a un menor porque bien no le caía Y que luego lo olvidaron como menema la vía Repudio al empresario explotador que critica a mi nación y justifica su opinión Sintiéndose superior afirmando ser mejor cuando prefiere estar en cabezas de ratas que en el culo del león Por favor, así dijo mi abuelo y el creador de los trenes a vapor Todo el día se encerraba para diagramar la trama para un mundo mejor Y el terrorismo de estado a su hija le quitó Son muy pocos hilos para tantas manos Trabajando generamos kilos y nos pagan gramos El pueblo no está dormido, el pueblo está domado Mientras nosotros sobrevivimos, ellos viven sobrados Esclavo laboral que ahora tiene que limpiar El zapato que es el deshonrado, amo, lavo mal, claro, cantado Está caro, van a cobrar mi clan, jamás lo hubieran comprado Ya estamos, podemos estar equivocados Pero lo importante es saber en dónde uno está parado Si miramos hacia afuera y vemos todo nublado Solo basta con cerrar los ojos para verlo claro Y ya estamos Ya estamos, ya estamos pa 2-0-1-E Juro que eres pa, todavía no estás linda Solo hace falta una visión distinta Lo uso Todo dejaran tríエ81s Solo hace falta una visión distinta Era un arte en tuera El aire se cinq pa, todavía no estamos Tenemos una visión distinta